La plantilla está muy bien, hemos trabajado bien, ya estamos a dos semanas se puede decir del torneo para nosotros porque jugamos lunes y en lo que se refiere a cerrar la plantilla también está cerrada hasta que se cierra el libro de pases. Nosotros estamos trabajando en eso, obviamente no es fácil, hemos tenido algunas opciones pero no ha sido fácil el poder gestionar eso, la dirigencia está trabajando fuerte en eso y esperemos concretar antes que se cierre el libro de pases. Luego ya de varios partidos amistosos, ¿ya está el equipo metido a las ideas del profesor Juan Carlos León? Por supuesto, por supuesto, eso es del año anterior. Lo bueno para nosotros es que mantuvimos más o menos el 80% del plantel que venía con regularidad compitiendo entonces eso te da una tranquilidad de que el trabajo no va a ser tan complicado con los jugadores que lleguen porque tú tienes un 20% de los jugadores que pueden incorporarse a ese 11 normal. Gracias a Dios el idea y el modelo lo tienen bastante acentuado, obviamente tenemos que afinar un poco ya en lo que es la contundencia pero de ahí estamos bastante bien. Existen 10 canteranos en la plantilla, ¿van a tener la oportunidad este año? Todos tienen la oportunidad, nosotros nos caracterizamos por hacer jugar a todos los jugadores del club durante el año van a jugar todos. Esperamos que va a haber unos que tengan más oportunidades, va a haber otros que tengan menos oportunidades pero obviamente el que trabaja bien para nosotros no hay edad, no jugamos con la cédula sino el que trabaje bien va a tener la oportunidad. ¿Ya analizaron al primer rival que tienen en la primera fecha? Estamos en eso, es un equipo que también ha cambiado bastante, si te das cuenta ha contratado muchos jugadores entonces es muy diferente al Delfín que enfrentamos el torneo anterior acá en Machala pero te da una idea, sin economismo técnico entonces creo que la propuesta va a ser la misma pero obviamente los jugadores que llegaron le dan otra tonalidad al juego. Entonces esperamos ver los partidos amistosos que hacen ellos para ver si hay algo de información y si no pues entonces enfrentaremos el primer partido del torneo con la información que tenemos del año anterior.